Música 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 Allá en la ribera del río Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Música Al acercarme te dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Música 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 Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Música Música Al acercarme le dije Música 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 ¡Suscríbete al canal! Dicen que es pecado ser amante Si es así, por ti seguiré pecando Si es así, por ti yo iré soportando Castigos que de pararlos Si yo mismo lo he buscado No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen, dicen que es pecado ser amante No me importa, seguiremos pecando Seguiremos pecando Dicen que es pecado ser amante Si es así, por ti seguiré pecando Si es así, por ti yo iré soportando Castigos que de pararlos Si yo mismo lo he buscado Perdón, te pido Dios mío Si acaso malo es ser amante Pero es amor el que nos damos No tienes por qué castigarnos No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen que es pecado ser amante Dicen que es pecado ser amante Oye, que grata Me estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba insumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Me dije que no espero a mi amada Pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor ¿Y qué dijiste? Ya se lo llamó, ¿no? Pero tendré, no importa Aunque diga la patrulla de la noche No importa, no importa Seguiré haciendo rueditas de amor Oye Oye Allá viene la morena carnación La muchacha más bonita y cundiandera Allá viene la morena carnación La muchacha más bonita y cundiandera Ay, si la pierna baila en la trindia Me mueve de bonito en la cadera Ay, si la pierna baila en la trindia Me mueve de bonito en la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Tendrás razón, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Tendrás razón, baila bonito Allá viene el amor en la encarnación, la muchacha más bonita y cundiambera. Ay si la pierdan bailando la cumbia, como mueve de bonito la cumbia, como mueve de bonito la cumbia. Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito, baila bonito, baila bonito. Allá viene el amor en la encarnación, la muchacha más bonita y cundiambera. Allá viene el amor en la encarnación, la muchacha más bonita y cundiambera. Ay si la pierdan bailando la cumbia, como mueve de bonito la cumbia, como mueve de bonito la cumbia, como mueve de bonito la cadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada reacción, baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada reacción, baila bonito Oye, goza, goza mi ritmo morena Oye, goza mi ritmo más El pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Ay, lo vi cantando desesperado Lo vi cantando desesperado Lo vi cantando desesperado Lo vi cantando desesperado Así les estoy cantando desesperado Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Igual que así les estoy cantando Por culpa de su querer Oye, Leticia, ya no seas ingrata Te empeñas siempre Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por dos veces sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por dos veces sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, Güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Oye, rézale a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, rézale a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Quis olvidarme de tu amor Más mis recuerdos tienen cita Llejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quis olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, me amaste Como tú, como tú, no hay nadie Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Y si olvidas aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó como tú Como tú, como tú, como tú, me amaste Como tú, como tú, no hay nadie Como tú, como tú, como tú Oye Corazón, corazoncito Acá romántico y tropical Dijera al compadre Cuando un corazón Está ilusionado No importa el sufrir No importa el llorar Por un amorcito Cuando un corazón Está enamorado Qué lindo es el sol Qué lindo es el sol Que con su calor Lo alegra todito Así es Tu corazón Mi corazón Y todo mundo Quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Cuando un corazón Está enamorado Qué lindo es el sol Que con su calor Que con su calor Lo alegra todito Cuando un corazón Se siente solito Es que le falta un amor O una ilusión Que lo haga contento Así es Mi corazón Mi corazón Y todo mundo Quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Para ti Para ti Para ti Pancho García Oye Así es Así es Tu corazón Mi corazón Y todo mundo Quien tenga un corazón Así es Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Ninguna cosa se parece al corazón Oye Con amor para ti Y otra vez las campanitas con amor Toma mi corazón Toma mi corazón Entre tus manos A ti te entregó mi amor Enamorado Porque seguro estoy Que yo te amo Porque seguro estoy Que tú me amas Toma mi corazón Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa Eres sin igual Pero lo que más Me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Eres tú Eres tú Mi luz Niña bonita Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi musa bendita Oye Siempre serás Mi luz 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 La que siempre Mi cariño Esa eres tú Son tus ojitos color café Y tu risa tan angelical Mi pasión Mi pasión es tu morena piel Tú mi musa Eres sin igual Pero lo que más Me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú Mi linda estrellita Eres tú Mi luz Mi luz Mi luz Mi abuelita Dame más amor Vida de mi vida Esta es tu canción Mi musa bendita Desde el año dos ciento setenta tres Y hasta hoy en día Y siento que todavía me quiero Junto con estas campanitas de la mano Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner En mis ojos tus manos Esta noche Esta noche No voy a rodarte Esta noche Te me vas Ya te verás Qué difícil Tener que dejarte Si aunque sienta Que ya no me quieras Que ya no me quieras Nada me ha enseñado Por los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez Otra vez Si aunque sienta Si aunque sienta Querer Tropezamos No te agaches No te agaches No me hables de frente Simplemente Simplemente La mano nos damos Simplemente Y después Que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Salud A todos mis amigos Salud A toda mi gente Salud A todos mis amigos A todos mis amigos Salud A todos mis amigos Salud A todos mis amigos Salud No te olvidaré Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo No te olvidaré Y en el último suspiro Una lágrima en mis ojos Brotará Como recuerdo Del amor Que yo te di No te olvidaré Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo Aunque ya me esté muriendo No te olvidaré Y en el último suspiro Una lágrima en mis ojos Brotará Como recuerdo Del amor Que yo te di De que ti No quiero No quiero reprocharte Ni quiero recordarte Ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino Quien marcó este camino Ni debo acostumbrarme No quiero reprocharte Ni quiero recordarte Lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme No quiero reprocharte, ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme No quiero reprocharte, ni quiero recordarte lo que por ti he sufrido Tal vez fue mi destino quien marcó este camino y debo acostumbrarme Oye, y no te olvidaré, mi inspiración, bailando este, este mi ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar, los amores que se han ido, otros pronto llegarán. Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar, los amores que se han ido, otros pronto llegarán. No llores pajarillo, nada ganas con llorar. Su canto se escucha muy triste. La noche la pasa llorando. Al acercarme le dije, ya no llores pajarillo. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Tu amor te ha abandonado, lo mismo me ha sucedido. Ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar, los amores que se han ido, otros pronto llegarán. Ya no llores pajarillo, ya no llores pajarillo, ya no llores pajarillo. Ya no llores pajarillo, ya no llores pajarillo, ya no llores pajarillo, nada ganas con llorar. ¡Gracias! 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 Dicen que es pecado ser amante ¡Gracias! ¡Gracias! Me estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba incumiendo de frío Las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando Si tú no saliste, ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Me dijeron, espero a mi amada Pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor ¿Qué dijiste? Ya se lo llamó, ¿no? Pero vendrán, no importa Aunque venga la patrulla de la noche No importa, no importa Seguiré haciendo rueditas de amor Oye Oye Allá viene la morena carnación La muchacha más bonita y cuidandera Allá viene la morena carnación La muchacha más bonita y cuidandera Ay, si la pierna baila en la trindia Me vuelve de bonito en la cadera Ay, si la pierna baila en la trindia Me vuelve de bonito en la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito Baila bonito Allá viene la Morena Encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera. Ay, si la vieran bailando en la cuها, como mueve de bonito en la cadera. Ay, si la vieran bailando en la cuها, como mueve de bonito en la cadera. Baila bonito, baila bonito, baila bonito Encarnación, baila bonito, baila bonito, baila bonito Encarnación, baila bonito. Música Música Oye, goza, goza mi ritmo morena Música 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 Pajarillo que vi cantando Música Lo vi cantando desesperado Música Y así estaba llorando Música Pajarillo que vi cantando Música Lo vi cantando desesperado Música Tal vez se le fue su amor Música Tal vez se le fue su amor Música Y así estaba llorando Música Igual que Música Música Así les estoy cantando Música Por dentro estoy llorando Música Por culpa de su querer Música Igual que Música Así les estoy cantando Música 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 Un pajarillo que vi cantando Música Música Lo vi cantando desesperado Música Tal vez se le fue su amor Música Tal vez se le fue su amor Música Música Y así estaba llorando Música 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 Así les estoy cantando Música Música Por dentro estoy llorando Música Por culpa de su querer Música 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 Por dentro estoy llorando Música Música Por culpa de su querer Música 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 A veces el destino nos separa Música 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 Un saludo para los amigos de Nueva York Música 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 Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás No, no llores cariño mío, te voy y vuelo, voy a otras tierras, no llores Tal que ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Un saludo Un saludo